Hola amigos de Youtube, esto es rápido, están regalando 3 skins, exclusivas para todos nosotros, el único requisito es descargar el nuevo juego de Warzone, The Call of Duty Modern Warfare, sobre esto, haré un video de como descargarlo e instalarlo en tu computadora, pero primero hablemos de esto, para el que no sepa que es, es un Battle Royale, completamente gratis, para PC, PS4, Xbox One, acabo de salir en estos días, y es un adicional al Call of Duty Modern Warfare, la edición remasterizada de ese Call of Duty, entonces nos regalaran estas increíbles personajes, si nosotros nos logeamos con la misma cuenta que tenemos vinculada el codmobile, si estamos con Facebook, ponemos la cuenta de Facebook, si estamos con la cuenta de Call of Duty, la ponemos ahí mismo en el Warzone, y así, no dejes desaprovechar esta oportunidad, tenemos 13 días para descargar el juego y a darle, por cierto el correo te llegaría al cabo de unos minutos o una día, de obtener los personajes, eso si debes jugar un rato de Warzone, para que eso suceda, creo que no se me pasa nada, solo les diré quejar el video de como descargarlo, así que suerte con esto. We lost the lead Tied for the lead We lost the lead It's too close, fight harder We lost the lead UAB online Be careful, enemy Molotov Reloading, cover me Hostile hunter, killer drone inbound Grenade out Enemy UAV spotted UAV on reload Under killer drone, stand by Reloading Package awaiting orders Reloading UAV online Reloading Reloading Cover me Reloading Reloading Friendly Molotov In Alex Warzone Exciter Away slash Angel Storage Laroading Raúl Gracias por ver el video.